Bienvenido queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este, su espacio, su programa, Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos un programa interesantísimo para todos ustedes, pues vamos a reflexionar en el mensaje de esta semana, pero también vamos a hablar de ese encuentro de jóvenes, la Jornada Mundial de la Juventud, llevada en Portugal, en Lisboa, y la participación del Santo Padre Francisco. Pero también vamos a hablar ya de un año después de la coronización canónica de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Quédate con nosotros en este espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía, gracias por estar ahí en este espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos como invitado a nuestro querido diácono de este canal de la vida, Rafael Martínez. Rafael, ¿cómo estás? Muy bien. Un placer de tenerle nuevamente aquí en este programa de Pastores con Olor a Ovejas. Como ustedes saben, nuestros pastores, nuestros obispos, o algunas veces pueden estar con nosotros, otras veces no, pero lo importante es que vamos a tener todo un programa bueno y también con algunos videos para todos ustedes, sobre todo viendo la misión de la Iglesia Católica. Vamos ahora a escuchar este Evangelio de esta semana. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se la adelantaran a la otra orilla, mientras Él despedía la gente. Y después de despedirla a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó, señor, si eres tú, mándame a ir hacia ti andando sobre el agua. Él le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó, señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, poca fe. ¿Por qué? ¿Por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo, realmente eres hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, señor Jesús. Realmente eres el hijo de Dios. Así reconocen la grandeza, así reconocen el poder de Dios, de Jesucristo, sobre todo cuando lo ven hacer esos signos y prodigios. Y cuando ven cómo nuestro Señor tiene potestad, autoridad, no solamente con la gente, sino sobre la misma naturaleza. Todo llegó a la karma cuando el Maestro lo pide. Y ahí entonces ellos pueden entrar en razón. Todo lo que hace Jesús es ese hijo de Dios reconocido por nosotros, reconocido también por él. Realmente ese es el hijo de Dios. Ojalá que nosotros podamos ser también humildes y reconocer, eres tú, señor, el hijo de Dios. Porque para ser hijo de Dios, quiere decir que es Dios y tenemos que seguirlo. Tenemos que estar cerca de él. Tenemos que hacer lo que él nos pide, hacer su voluntad. Porque muchas veces no reconocemos que él es el hijo de Dios. Claro, de labio. Claro, en teoría, uno puede reconocer eso y mucho más. Pero cuando hay que llevar a actuar como hijo de Dios, entonces ahí no siempre se realiza eso en nosotros. Sí. Vemos en este capítulo 14, donde Jesús muestra una vez más realmente su divinidad como Dios. Dios y podríamos decir una manifestación de teofanía o no teofanía, sino cristofanía, porque Cristo se hace presente de una manera sobrenatural caminando sobre el agua, cosa que no lo hace nadie, a menos que él no lo autorice o no le dé a uno la potestad para hacerlo, porque es Dios. Y ahí él mostró realmente que es el hijo de Dios en esta actitud. Esto sorprendió a todos los que iban en la barca, no solamente porque iba caminando, sino cuando vieron que era él, dijeron, pero él se había quedado atrás, lejos, y ya nosotros íbamos lejos en el mar, adentro. Y Jesús estaba ya cerca de ellos. O sea que se transportó de una manera, vamos a llamarle sobrenatural también, porque él participa y está en todos los lugares, que no lo podemos hacer nosotros, pero él sí. Entonces, en ese momento, Jesús le muestra a ellos que sí, que él con palabra y con hecho, él es el hijo de Dios, el Mesías, que fue confirmado ya cuando él subió con ellos a la barca, que todos se postraron al ver realmente esa manifestación de Jesús en el agua. Ahí se postraron y dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios. Ojalá que nosotros podamos, ya con todas las pruebas que hemos vivido, con la gracia que el Señor ha derramado sobre cada uno de nosotros, reconocerlo realmente como hijo de Dios, como lo han manifestado estos discípulos en este capítulo. Claro está, para hacerse esa manifestación, para que suceda esa obra, incluso de caminar sobre las aguas, antes el Señor tuvo que apartarse y irse al monte a orar. Y ahí duró horas y horas en oración al Padre Eterno. Y de ahí baja con una fuerza extraordinaria. Y de ahí baja incluso y camina sobre las aguas. Y mira que algunos lo consideran como un fantasma. Algunos piensan que es un ser extraño que ha venido y que... Pero gracias a Dios siempre hay personas que los reconocen, los discípulos reconocen al Señor. Y cuando incluso le piden para que el Señor haga la obra y Él también la hace, todo lo tranquiliza. Amanó el viento en el lago, en el mar. Ustedes saben que cuando están esas turbulencias en el mar no es fácil porque muchas veces las olas le dan tan duro a la tabla que tienden a romper y sobre todo esas barcas como antes que eran en madera y que esa madera si se rompía una tabla de esas ya iban entonces tomando agua, agua y se hundía fácilmente. No era un trazo atlántico de eso que se venía un crucero, de eso que se monta Rafael Martínez, sino un barquito sencillo, pequeño, donde ellos podían pasar el mar, el lago de Galilea. Por eso el Señor que pasa, camina sobre las aguas. También tengo que decirte que las aguas en la Sagrada Escritura simbolizan el mar, simbolizan incluso la muerte, las dificultades, los problemas, los desafíos. Y cuando el Maestro camina por las aguas, quiere decir que camina por encima de todas esas situaciones que se dan en la vida, de todas esas situaciones que no dejan crecer a la persona, de todos esos desafíos. Y tú también estás llamado a caminar sobre, por encima de las dificultades y los problemas. Porque hay personas que con un problemita ya, ay Dios mío, un dolor de cabeza, se tiran por tierra, ya, ay, se preocupan tanto, no que se ocupan, sino que se preocupan tanto de la situación, y ay, se mueren, y no avanzan, no crecen, no se desarrollan, enfocados en el problema, enfocados en la situación que no les ayuda. Por eso es que es bueno cuando podemos seguir adelante, a pesar de todas esas situaciones adversas, seguir adelante en el camino. Así es, usted ha dicho todo lo que es concerniente a este tema, porque al hablar del mar, el mar realmente se consideraba el sitio donde estaba lo peor, donde vivía, donde estaba el enemigo, y Jesús ahí mostró que él tiene dominio sobre el mal, sobre el mal, no el mar no, sino sobre el mal, lo malo, o sea, lo tiene pisado, y lo domina. Entonces, esto también le hizo ver a ellos que Jesús es divino, Jesús es divino, y nosotros debemos de ver realmente que la transformación de Jesús es cosa del Padre, es el Padre que realmente dirige todas las acciones que quiere que él lleve, a cabo aquí en la tierra con nosotros, que es nuestra salvación, librarnos del pecado, de ese mal, y llevarnos realmente a su regazo. Esa es la obra de nuestro amado y Redentor Jesús. bendito que nosotros queremos que este evangelio de hoy nos lleve a meditar, a profundizarlo internamente y aumentar nuestra fe, porque la fe es la que mueve montaña, la que hace lo milagro, por eso Jesús en todas sus manifestaciones donde había fe era que actuaba. Qué bueno que hemos escuchado todas esas manifestaciones, porque así ha actuado Jesús, y ha hecho todos esos signos y prodigios, y lo sigue haciendo también con todos nosotros. Por eso la misma iglesia es una barca, una barca que no es la estática, sino que se mueve, a veces sube, y a veces baja, pero tranquilo que la lleva el Señor, y el Señor es que la conduce. Vamos a una breve pausa, y después retornamos con todos ustedes, en este su espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía, gracias por estar ahí en este su espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Tenemos ahora un momento, sobre todo para hablar de ese gran acontecimiento, y ver cuánto ha beneficiado nuestra iglesia. Estoy hablando de la Jornada Mundial de la Juventud, que se ha llevado recientemente en Lisboa, Portugal. Lo primero que hay que decir, Diaco, es que no se esperaba a tantos jóvenes. Gracias a Dios, la iglesia católica da una muestra contundente de que está dinámica, de que está viva, de que está también activa en nuestros países. ¿Verdad que sí? Así es, Padre. Pero lo bonito y grande es, la participación activa, animada de nuestro pastor, el Papa Francisco. En todo el movimiento de todos esos jóvenes, que es su energía pura, él estaba presente, animándolo, y él era la chispa realmente que animaba a toda esa masa de jóvenes del mundo. más de un millón y medio de jóvenes reunidos en ese lugar con el Papa Francisco, un Papa realmente que ha removido todos los cimientos de la iglesia, de esa barca que realmente necesitaba tener esta actividad. Este movimiento que se ha realizado a través de esta jornada, la JMJ, prácticamente un movimiento mariano. Ahí está, fue en un lugar donde la madre de Fátima estaba presente aquí, y ella también caminaba con los jóvenes ahí. Entonces, es algo que es bello verlo, porque de ahora en adelante, desde ahora en adelante, vamos a ver cómo se manifiesta esa fe, esa efervescencia de la catolicidad en el mundo, con estos jóvenes, que como dice el Papa, son el presente y el futuro, no solamente el futuro, sino el presente que estamos viviendo ahora, que ellos van a comenzar a mover, a mover ahora esa vocacional, esa pastoral vocacional en cada uno de los países, para que resultan nuevos pastores, nuevos sacerdotes. Son innumerables los frutos de esta jornada mundial, de la jornada mundial de la juventud, de nuestra iglesia católica. Por eso, ya uno ve grandes personajes, ¿cuáles son esos grandes personajes? Lo reitero, la juventud, uno de los grandes logros, ver todos esos jóvenes cantando, adorando, paseándose, participando en las sagradas escrituras, pero también, como usted ha dicho, otro gran momento fue estar con el Papa Francisco, había una duda, pero el Papa va, no va, parece que no va, se enfermó, otra vez para el gemelli, no, cuidado, que no va a poder ir, que el doctor dijo, que el doctor habló, ay, que tanto doctor, como quiera, el Papa participó, de la jornada mundial de la juventud, es cierto que él tiene su ritmo, es cierto que él tiene su, ya sus años, porque dice una doña que Dios perdone, los años no, entonces, tiene sus años, pero gracias a Dios estuvo ahí, apoyando, animando, no es fácil animar, un millón y medio de jóvenes, a veces cuando uno está en un estadio, que se yo, el Maracaná en Brasil, o ese de, de Francia, que también son estadios grandes, eh, animar a otro, no es fácil, pero gracias a Dios, eh, se animaron, toda esa juventud, con la presencia del Santo Padre Francisco, que estuvo ahí, pero también, más adelante, eh, aparte de todo eso, bueno, Filomena, el milagro de Filomena, en qué consistió ese milagro, bueno, que esa joven fue, precisamente a Fátima, le había pedido ese milagro, le había rogado, a la Virgen de Fátima, le había suplicado, para que, eh, ella le conceda la vista, y ese día, mientras estaba en oración, vino Pap, y, tuvo su visión, tuvo su visión, después de haber comurgado, después de haber orado, después de haber, también, estado el Papa Francisco, ahí, después se fue, y comenzó, ella, despacio, en el Santuario de Fátima, entonces, a ver ahí, las situaciones, del, esas situaciones, que se dio, del milagro, gracias a Dios, se siguen dando milagros, signos, prodigios, gracias a Dios, el Señor sigue actuando, por eso, no tenga miedo, a tener fe, no tenga miedo, acercarte a la iglesia, no tenga miedo, tampoco, decirle, sí, al Señor, a través de la pastoral vocacional, no tenga miedo, a ser santo, a evangelizar, y a echar para adelante, y a crecer, Diacón. Así es, bueno, tenemos realmente, una, una movilidad, de lo que es, la fe cristiana, se ha levantado, con este movimiento, de la JMJ, en todos los países, porque participaron, de una manera masiva, porque reunir, un millón, más de un millón, y medio, de jóvenes, en un lugar, no es fácil, no es fácil, entonces ahí, nosotros tenemos ya, un renacer, un renacer, de la fe, en los jóvenes, principalmente, porque ya nosotros, estamos cayendo, vamos a hacer, lo que realmente, le vamos a estar tocando, y diciéndole, no sé la cosa, pero ellos son, la parte activa, dinámica, de lo que es llevar la fe, como Cristo quiere, que llegue, a cada rincón del mundo, esta es la obra, que se está realizando, ahora. Y eso es lo importante, que nosotros, vayamos creciendo, en la fe, en el amor, en la fraternidad, y que se vaya, anunciando el reino de Dios, por todas partes, usted sabe, que cuando disminuye la fe, crece la maldad, y necesitamos, seguir orando, por tantos accidentes, tantos enfermos, enfermedades terminales, que hay en este país, y muchas veces, esos enfermos, no encuentran, cómo sostener, para irse a un centro médico, hacerse, un chequeo general, da pena, de verdad que sí, pero también, tenemos la, algo muy importante, tiene, que es, poder, nosotros, avanzar, en ese sentido de fe, no solamente, en Portugal, sino animar la fe, en todo el mundo, y por cierto, la próxima jornada mundial, de la juventud, en Corea del Sur, parece mentira, ahí al lado de Corea del Norte, que, que ahí hablan con misiles, proyectiles, ahora vamos para Corea del Sur, cuántos hermanos, coreanos, cuántos hermanos sacerdotes, también laicos, da, da, da alegría, cuando uno se encuentra, con todas esas realidades, sí, así es, bueno, el demonio, el diablo, siempre está, metido, enchinchando, tirando dardos, que dice, siempre vive tirándole dardos, a uno, pero eso son minutas, son percataminutas, para lo que es realmente, son los misiles, que Jesús, tiene preparado, a través, de todos esos jóvenes, que se, han participado, y se han animado, a llevar el mensaje, a cada uno, de sus países, esos misiles, van a ir opacando, y van a ir tumbando, todos esos males, porque la situación, a nivel del mundo, comienza por los jóvenes, que si no están bien orientados, con una fe realmente, que lo lleve, por una moralidad, por una parte social, que realmente, camine de la mano, con toda la sociedad, las cosas son diferentes, pero, ahora, con ese empuje, que hemos tenido, esos jóvenes, van a caminar, y van a llevar, y van a llegar, como Jesús dice, que vayan, aquellos que realmente, lo necesitan, que son, los que están fuera, del alcance de ellos, de sus redil, ellos van a poder llegar, porque tienen la capacidad, para hacerlo, vamos a ver, cómo, comienza de nuevo, este, renacer, del cristianismo, en el mundo, vamos a ver, si, conseguimos, que, en nuestro país, en República Dominicana, comience, a incrementarse, lo que es, esa pastoral, de la vocación, necesitamos, muchos sacerdotes, porque, tenemos, muchas parroquias, distribuidas, para, un, cuatro, parroquias, un sacerdote, dos parroquias, un solo sacerdote, necesitamos, realmente, de ustedes, jóvenes, para que, realmente, lleven, ese mensaje, de amor, de fraternidad, de vida, y salvación, al mundo, así sea, amén, y eso es lo importante, de que podamos avanzando, creciendo, prosperando, en la misión, vamos, a una breve pausa, y después, retornamos, con todos ustedes, en su espacio, pastores, con olor, a ovejas. Muchísimas gracias, que bueno que están ahí, frente a su pantalla, y participando, y disfrutando, de este, su programa, pastores con olor, a ovejas. Estamos, este 15 de agosto, a un año más, de la, el centenario, de la coronación, de la Virgen, Nuestra Señora, de la Alta Gracia, o sea, 101 aniversario, de esa coronación, que se llevó, a cabo, en, aquí en la, en Santo Domingo, en República Dominicana, por eso, es importante, recordar, ese gran acontecimiento, que fue la festividad, del centenario, de la coronación, canónica, de Nuestra Señora, de la Alta Gracia, la verdad, que yo tengo que decir, que formé parte, de la comisión, para la preparación, de dicha, dicho centenario, diácono, y había tanta, al principio, un poco, hasta disertidumbre, pero, llenaremos, el estadio olímpico, no lo vamos a llenar, que es, no es un día de fiesta, que es un día de trabajo, que si estamos locos, como es posible, que hemos puesto, un día de trabajo, una actividad, en el olímpico, eso es tan grande, entonces, diácono, tengo que decirle, que los vientos, soplaron, la Virgen María, intercedió, y entonces, ha llegado el día, y todavía en la mañana, estamos hasta nerviosos, y va a venir la gente, se va a quedar vacío, pues lo cual, fue la realidad, que fue lo que usted vio, diácono, bueno, bueno padre, dígamelo usted, recuérdeme usted eso, eso fue algo apoteósico, mire, con, cuando comenzó, el trayecto, del traslado, de la, del cuadro de la Virgen, desde Higüey, hacia acá, comenzaron los movimientos, de personas, en todos los lugares, donde él se iba, donde ella iba a pasar, oiga, eso fue, dos días, de movimiento, pleno, no sé, por qué, había, como usted dice, estaban nerviosos, por la participación, por qué, que este, este pueblo, es, eminentemente, mariano, altagraciano, eh, y por eso, es, que es, la protectora, del pueblo dominicano, eh, y donde quiera, que ella esté, va a ir su pueblo, eh, a venerarla, y es que la Virgen María, siempre ha ocupado, un papel preponderante, en la iglesia, por eso, ustedes están viendo, ahí, esas hermosas imágenes, cuando, primero, cuando llegó, ahí, al monumento, de Montesinos, de donde sale, se proclama, los derechos, a, derechos humanos, que de ahí, se toma, el ejemplo, miren, ahí, ya en la catedral, esa oración, que están haciendo, pero también, esas procesiones, del monumento, a la catedral, como hemos visto, ahí, esa oración, cada paso, cada instante, acompañada, por el pueblo, ahí, llegando a la catedral, primada de América, esa entrada solemne, de nuestra Virgencita, la Virgen de la Altagracia, ese hermoso carruaje, ese monumento, que le hicieron, toda ella, es el cuadro, original, ahí está, de la Virgen de la Altagracia, ese es el cuadro, original, que va ahí, en ese, eh, retablo, que estamos viendo, eh, que se va, desplazando, ay, porque algunos preguntaban, ¿y ese es el original? Sí, ese es el original, ahí está, mira las doñas, con su alegría, pero eso fue, el día 14, ya el día, después de la solemne vigilia, que hubo, en la catedral, primada de América, toda la noche, entonces, el día, de, el día 15, oye, ese día 15, cuanta muestra de amor, la solemne celebración, en el estadio olímpico, mira como se ve lleno, majestuoso, la algarabía, la alegría, eh, la devoción también, que se ve ahí, en ese, en ese video, mira como estaba eso, claro, está un sol caliente, que pica, pero no importa, cuando se trata, debe venerar, a nuestra madre, ahí están cantándole, Seliné, Pura Tyson, y también, eh, Enrique Pina, y un conjunto de gente, claro, la transmisión de Televida, oye, también hay que hablar, de una transmisión, desde la salida, de allá en vivo, en vivo, esa transmisión, pero también, cuando llegó al monumento, pero también, cuando llegó, a la Catedral Primada de América, esa transmisión, en vivo, cuando salió, hacia el santuario, cuando llegó al parque, Colón, pero después del parque, cuando se desplazó, hasta ir al olímpico, ese seguimiento, en vivo, fue una cobertura, que hicieron los multimedios, hermoso, por eso tantos hermanos, nos han felicitado, de esa cobertura, tanto, a nivel nacional, como internacional, porque fue una gran cantidad, de fieles, que la estaban viendo también, a nivel internacional, 101 años, ya hace, de la coronación canónica, de Nuestra Señora, de la Alta Gracia, hay que también felicitar, porque, podemos ser injustos, hay que felicitar, a Sonia, ¿entiendes?, a Sonia, y su equipo, de Brawler, claro está, y su equipo, unidos por la Alta Gracia, que hicieron un trabajo, majestuoso, hermoso, fueron muchas, muchas las reuniones, con paciencia, que había que escuchar, a todo el mundo, porque para salir, una idea de esa diácono, hay que parirla, como dicen por ahí, es una idea, ponerse de acuerdo, en una comisión, porque hay unas comisiones, que son buenas, para no hacer nada, pero esa trabajó, esa es una comisión, que se preparó, y organizó, toda esa actividad, también, hay que agradecer, esa homilía, homilía, que se hizo, ahí, por el enviado especial, del Santo Padre Francisco, Monseñor Parra, tiene, Edgar Parra, me recuerdo, que es el tercero, en el Vaticano, tiene, o sea, es una figura, el Santo Padre Francisco, el Cardenal Parolin, Secretario de Estado, y después viene la figura, de Edgar Parra, que vino, a representar al Santo Padre, a nuestro país, me alegra, y una tremenda homilía, la que dio, sobre todo, habló a los jóvenes, y habló a todos, y por eso, estamos contentos, y recordamos, ese acontecimiento, y recordamos, también, que hay que orar, para este 15, de agosto, que es el día, de Nuestra Señora, de la, Asunción, eso es importante, Nuestra Señora, de la Asunción, perdón, que vamos a hablar, un poco más adelante, de esta, de esta devoción, de la Asunción, de la Virgen María, que es tan importante, y capital, en la devoción. Así es, también, Padre, debemos de, recordar, el gran trabajo, y la gran labor, que realizó, Monseñor, el Gruyón Estrella, también, en esta, en esta actividad, o sea, que, nosotros, estamos realmente, premiados, premiados, ¿por qué? Porque, todo lo que se está haciendo, es, a una figura, que merece, realmente, ser, honrada, la Madre, María, la Virgen, de la Alta Gracia, el Señor, nos la siga, dando, todo este tiempo, con esa, misma altura, que nosotros, le hemos mostrado, a nuestro amor, porque, pudimos ver, pudimos ver, cómo se manifestaba, el amor, hacia, la Madre, la Virgen, de la Alta Gracia, por eso, queremos que, cada una, de las actividades, nosotros, estemos presentes, en la presencia, a los pies, de la Madre, de nuestro Señor, Jesús. Hay que decir, también, que, este 15 de agosto, se reúne, la gran cantidad, de fieles, de devotos, en la Virgen, de la Alta Gracia, en Igüey, en la Basílica, y, ¿por qué, hay esa tradición, de que nuestros fieles, va, el 15 de agosto? Es que, antiguamente, la Virgen, de la Alta Gracia, se celebraba, en el 15 de agosto, pero, ¿qué sucede? Después, de la batalla, que se ganó, donde, la población, de Igüey, San Baleón, de Igüey, pidió, a la Virgen, de la Alta Gracia, cuando, antes de enfrentarse, en una batalla, la batalla, de la Limonada, entonces, la batalla, de la Limonada, entonces, ahí, esa batalla, fue un 21 de enero, y por eso, se quedaron celebrando, el 21 de enero, el día de Nuestra Señora, de la Alta Gracia, aunque, tiempo atrás, se celebraba, era el día, de la Asunción, el 15 de agosto, y es importante saber, que, todas esas fiestas, se unen, todas esas, advocaciones, porque una sola, es la Virgen María, una sola, es la Madre de Dios, aunque se le pongan, distintos nombres, porque viene siendo, la Virgen María, la Madre de Dios, y esa es, la advocación, por excelencia, que tenemos, vamos a una breve pausa, y vamos, y después, retornamos, con todos ustedes, en este su espacio, Pastores con Olor, a Ovejas. Muchísimas gracias, de vuelta con todos ustedes, en este su espacio, su programa, Pastores con Olor, a Ovejas, exactamente, Pastores con Olor, a Ovejas, gracias por estar ahí, vamos ya, al último, al último, momento, ya, al último bloque, y es de, ver las actividades, de toda nuestra iglesia, dominicana, la Arquidiosa de Santo Domingo, pero también, ver la agenda, de nuestros obispos, de la Arquidiosa de Santo Domingo, y también, de nuestras, Arquidiosas, y Arquidiosas, el 4 de Agosto, ¿qué hemos celebrado, Diácono? Bueno, celebramos la Eucaritía, de toma de posesión, del nuevo Vicario General, y moderador, de la Curia, del Alquidiócesis de Santo Domingo, Monseñor, Faustino, Burgos, Brisman, así mismo, nuevo, nuevo, Secretario, Vicario General, y moderador, de la Curia, Monseñor, Faustino, Burgos, Brisman, agradecemos también, al Padre Abraham Apolinar, por ese servicio que hizo, durante, seis años, ahí, en el Arzobispado de Santo Domingo, de ahora en adelante, entonces va, Monseñor, Faustino, Burgos, Brisman, gracias a Dios, que, en nuestra iglesia, en nuestra iglesia, todo se va moviendo, no somos estáticos, de manera que, hoy estoy yo aquí, mañana viene otro, y eso es importante, en la iglesia, el sentido de la misión, ahí vemos a los sacerdotes, el canciller, al Padre Abraham Apolinar, que está ahí, despidiendo, claro, está presidida esa eucaristía, por Monseñor Francisco, Osoria Costa, que ha presidido, esa toma de posesión, del nuevo Vicario General, del Arquidiós de Santo Domingo, Monseñor, Monseñor Faustino, Burgos, Brisman, que estaba, atención, una primicia, que estaba, en la vicaría, Santo Domingo, Oeste, y ahora pasa, al Arzobispado, de Santo Domingo, quien irá, a Santo Domingo, Oeste, como Vicario, vea lo que el próximo capítulo, de pastores con olor a ovejas, bueno, tenemos también, ¿qué más tenemos, diácono? Sí, tenemos aquí, el día 5 de agosto, la ordenación diaconal, de Stormy Rosario Martínez, la comunidad, de la parroquia, San Francisco de Asís, paz y bien, se congregó, para celebrar, la ordenación diaconal, de Stormy Rosario Martínez, por la imposición de manos, y plegaria, de ordenación, de su excelencia, reverendísima, Monseñor, Doctor Ramón Benito, Benito Ángeles, Fernández, Obispo Auxiliar de Santo Domingo, es semiobispo, Santo Domingo, Este, en representación, del Arzobispo Metropolitano, de Santo Domingo, su excelencia, reverendísima, Monseñor, Francisco Soria Costa, la celebración, contó con la presencia, y participación, de sacerdotes, quienes acompañaron, y brindaron, su apoyo, a este significativo paso, de su vida espiritual, y ministerial, felicidades, de verdad, tenemos nuevo diácono, Stormy Rosario Martínez, del diácono, del seminario, Redentor Ismater, ahí está, el diácono, donde está, abrazando, y felicitando, al Monseñor, Benito Ángeles, está ahí, también, con todos, los demás diáconos, sirviendo, en el altar, también, felicidades, a él, a la parroquia, a todos, también, el seminario, alquilio, ese santo domingo, ahí están, todos ellos, por otro lado, también, el jueves, cinco, la tarde, y el, el sábado, perdón, cinco, de agosto, las hermanas, las hermanas, Sanchina, celebraron, su 54 aniversario, 154 aniversario, de su fundación, con una celebración, eucarística especial, presidida, por su excelencia, reverendísima, Monseñor Faustino, Burgobrisma, y concelebrada, por Monseñor José, Amable Durán, y Raúl, Berzosa, Martínez, durante esta celebración, se llevaron a cabo, los ritos, de profesión perpetua, por parte, de Sor Carolina, del Carmen Rosario, Sor Josefía, José, Sofía, perdón, Jean-François, cabe destacar, que, en esta misma celebración, otras hermanas, Sanchina, renovaron sus votos, otras más, celebraban sus bodas, de plata, y de oro, o sea, que fue una, súper celebración, y muchas felicidades, felicidades a todas las hermanas, Sanchina, y también felicitarla, por ese gran trabajo, que están haciendo, por otro lado, el mismo día, 5 de agosto, se ordenaron, cuatro sacerdotes, en el santuario, Cristo, de los milagros, que bueno, que ahí, con una, fue una gran fiesta, de esos cuatro sacerdotes, en el santuario, de los milagros, cuatro diáconos, perdón, cuatro diáconos, con cuatro diáconos, los diáconos transitorios, en el santuario, Cristo, de los milagros, el santuario, estaba lleno, diácono, Rafael, hermoso, era una fiesta, para también, toda la comunidad, y la vicaría, de, Bayaguana, de Monteplata, toda esa zona, de Yamasá, y de todas nuestras arquidioses, de Santo Domingo, los felicitamos, desde aquí, a cada uno, de esos diáconos, que, participaron, ahí, también, los que, concelebraron, y los diáconos, los seminaristas, que fueron diáconos, a cada uno de ellos, nuestras felicitaciones, y enhorabuena, el santuario, Cristo, de los milagros, que se ve, con una proyección, extraordinaria, nuestro santuario, Cristo, de los milagros, va avanzando, va creciendo, por eso, ya, se ordenaron, esos diáconos, en el santuario, Cristo, de los milagros, más el de la parroquia, paz y bien, ya anteriormente, se habían ordenado, en la parroquia, en la catedral, castrense, tres, sacerdotes más, también ahí, después también, van a seguir ordenados, o sea que, somos bendecidos, vamos caminando, las vocaciones, siguen, siguen creciendo, se mantienen, y hay que seguir orando, para que perseveren, y también, que lleguen más vocaciones, así es, entonces, compartimos la bendición, ya que nos hemos llegado al final, el tiempo se va muy rápido, yo les dije a ustedes, que esto se va de una vez, de manera que, damos la bendición, para que todos puedan, para que la gracia de Dios, desciende en cada uno de ustedes, hermanos, el Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes, y la compagnie siempre, Amén, pueden ir en la paz, de Cristo, demos gracias a Dios, bendición, y hasta la próxima ocasión, y la bendición, abuerza, y la bendición, y la bendición, y la bendición, y la bendición, Gracias por ver el video.